Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Adriana González y hoy vamos a hacer esta manualidad para decorar tu casa reciclando. Si te gusta este tipo de manualidades, puedes suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de mis ideas. Para iniciar vamos a necesitar un espejo redondo, el mío tiene 30 centímetros de diámetro. Trazamos el contorno del espejo en cartón. Ahora medimos y marcamos 4 centímetros alrededor de todo el círculo. Unimos los puntos trazando otro círculo así. Ubicamos las orejas y el cuerno para trazarlos. Las plantillas las pueden encontrar en mi Pinterest y aquí en la cajita de descripción les dejo el link. Ahora cortamos con un cúter. Sobre otro cartón trazamos el contorno de la primera pieza y cortamos. Cortamos el círculo interior de la primera pieza. Medimos al borde de la primera pieza y con un cartón de cereal cortamos tiras de esta medida. Pegamos las tiras en el borde interior. Música 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 Ahora pegamos las dos piezas con pegamento blanco o pegamento para madera. Ponemos trocitos de cinta de enmascarar para que no se muevan las piezas mientras secan. Medimos el borde de las dos piezas ya pegadas y con cartón de cereal hacemos las tiras de esta medida. Retiramos las cintas con mucho cuidado y pegamos las tiras por todo el borde. Ahora pintamos con pintura acrílica en color blanco. Aplicamos las capas que sean necesarias para que la pintura quede bien parejita. En mi caso yo usé dos capas. Mientras la pintura seca vamos a hacer las flores, trazamos los tres moldes de cada flor en fieltro. Yo escogí tres colores. Estos patrones los encuentras en la cajita de descripción o en mi Pinterest. Aplicamos el resto. Dibujamos las hojitas en fieltro verde y recortamos Para armar las flores iniciamos con la más pequeña, ponemos un punto de silicona en el medio de un pétalo y pegamos así De esta misma forma pegamos los cinco pétalos Ponemos silicona en la parte de atrás y pegamos la segunda capa de pétalos Ponemos silicona en la parte trasera y pegamos la tercera y última capa de pétalos Ponemos silicona en el medio de la flor y pegamos una perla Por último pegamos las hojitas Ahora con foamy escarchado en color plata vamos a hacer el cuerno de esta forma Recortamos la parte interior De las orejas y las trazamos en foamy escarchado color rosa Ahora pegamos así Ubicamos las flores en el orden que queremos ponerlas y pegamos Por último pegamos el espejo con cinta adhesiva doble cara Para ponerlo en la pared voy a pegarle este colgador para cuadros así También se puede pegar a la pared con cinta adhesiva doble cara Así hacemos este espejo Es ideal para decorar una habitación de niña o el espacio que más te guste Si te gustó este video puedes dar un like y no olvides suscribirte a mi canal Hasta pronto